Episodio 1 Ah, mejorando la salud, protegiendo familias, fortaleciendo la nación, no, no me gusta Sí, de acuerdo, te llamaré más tarde Refresca tu vida, hidrata tu esencia María ¿Sí? ¿Qué opinas de Londres? ¿Por qué preguntas? La educación es mejor ahí Bueno, me tengo que ir, hoy llegaré tarde, no me esperen Adiós, papá Adiós No desayunaste Tengo esto No te preocupes, vamos, come Uy, mamá, tuve un accidente Tranquilo, no te preocupes Estas cosas pasan, está bien Ven aquí Bien, vamos, tienes que ir a la escuela Si compras nuestra agua, ahorras naturaleza Si quieres cuidar la naturaleza, compra nuestra agua Gleb, encontré una buena opción para tu hijo Mira esta escuela en todo el centro de Londres Aquí tienes el enlace para que la veas Sí, Cristina, es una escuela interesante Te extraño, sigue en piel o de esta noche ¿Es la misma dirección? Me pondré algo sexy esta noche ¿Está bien? Es la séptima avenida Nos vemos a las cinco Si llego tarde, puedes pedirle las llaves al conserje Le advertí que viene a verme una mujer hermosa Nos vemos Nos vemos Refresca tu vida. Hidrata tu esencia. Refresca tu vida. Hidrata tu esencia. Genial. Vamos. Adiós, mamá. Es un buen chico. Educado. ¿A dónde vamos ahora? La séptima avenida. Señora. Tal vez no sea una buena idea. Pavel, te dije que era un mal eslogan. Bueno, ¿qué más puedo hacer? No hagas nada. Ya pensé en otro. Escucha esto. Refresca tu vida. Hidrata tu esencia. ¿Ah? ¿No es genial? ¿Qué es lo que más puedo hacer? ¿Qué es lo que más puedo hacer? Refresca tu vida. Hidrata tu esencia. ¿Hola? Sí, suena bien. Y va con las tendencias de ahora. Ecología, alimentación sana, deporte. Y es saludable. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Nos fuimos Sé que fuiste infiel, Gleb No nos busques Mamá, ¿a dónde vamos? Te lo diré en el camino, ¿de acuerdo? ¿Y papá? Mamá ¿Cómo se llama? ¿Apellido, nombre, segundo nombre? ¿Qué? ¿No escuchó? No sea grosero, por favor hagámoslo rápido Hagámoslo rápido Vamos Entonces Vamos ¿Apellido, nombre, segundo nombre? Davidov, Gleb, Andrévich Davidov, Gleb, Andrévich Andrévich ¿Usted, Gleb, Andrévich ¿Afirma que secuestraron a su hijo el día de hoy? Sí, eso es exactamente lo que sostengo Mi hijo fue secuestrado Se lo llevaron de mi casa A una dirección desconocida ¿De su casa? Sí, de mi casa Así que de la casa de Gleb Davidov ¿Quién lo secuestró? La brova María Eugenivna ¿Es su esposa? No La brova María Eugenivna ¿Y cuál es su relación con esta persona? Escucha ¿Qué importa quién sea ella para mí? Lo importante es que secuestró a mi hijo Y tú estás ahí sentado Haciendo preguntas estúpidas ¿No crees que deberías ir más rápido? Necesito que vayas más rápido ¿Quién manda en este lugar? ¡Vamos! ¡Consígueme un detective! ¡Llama al fiscal! ¡Vamos! Hola Mucho gusto Soy Yuri Torgarev, detective ¿Cuál es su nombre? Estoy harto de decirlo Sí, me lo imagino ¿Cómo se llama el niño secuestrado? Luchik ¿Qué? Luchik Nacido al amanecer Por favor, le agradecería que me diera su nombre legal Esteban Glebovich Fecha de nacimiento Creo que tiene siete ¿No recuerda el cumpleaños de su hijo? No recuerdo ni mi cumpleaños Escucha, trabajo mucho ¿Cuál es la relación de esa María con el niño secuestrado? Bueno Es algo similar a su madre, ¿entiendes? No, no entiendo Es una madre de alquiler ¿Has oído hablar de eso? Gestaba, daba a luz, regalaba al bebé, recibía dinero y adiós Según el contrato, ella no tiene la custodia sobre él Solo vivía conmigo Debía echarla antes Sea más específico Es una larga historia ¿Quiere encontrar al chico? ¿Por qué crees que vine aquí? No lo sé Como no habla Parece que no tiene prisa Está bien Escucha Todo empezó Hace ocho años Ola, Anton Hola, Gleb ¿Y bien? ¿Cómo te lo explico? Anton, estoy muy, muy ocupado Ven esta noche Te enseñaré mi casa nueva y Puedes hablarme de tu negocio ¿Sí? Gleb Tu madre Murió ¿Quién es Anton? Anton Lapujín Es mi amigo de la infancia Vivíamos en el mismo vecindario ¿A qué se dedica? Detective, intenta no interrumpirme Te contaré todo No quiero todo Solo lo esencial Dígame cómo murió su madre Salía de su casa La saludamos y De repente se cayó Y eso fue todo Ayer estaba hablando con ella Los paramédicos dicen que fue un coágulo Ni siquiera llegó al hospital Bueno, así son las cosas Tal vez fue lo mejor Ella no sufrió Sí No me des el pesa Me ve al punto Sí Sí Dile a los japoneses Que no me importa Que nuestra mentalidad Es muy diferente Muy bien Voy para allá Lo siento Tengo que trabajar Sí, yo también Buena suerte ¿A qué se dedica? Sostiene un cartel Odio los anuncios Yo también Pero qué puede hacer Tiene muchos clientes Y solo los tontos Rechazan el dinero ¿Y usted qué hace? Director creativo De una empresa De publicidad Mi mamá quería nietos Gracias, cariño Son para ti, mamá Muchas gracias Te lo agradezco Cada día te ves más joven Pero déjate grabarme Ven Vamos a celebrar Aún quedan muchos regalos Vamos mamá Todos están esperando ¿Qué quieres que te regalen? Regalos Ven aquí Será mejor que me des nietos Y una buena nuera ¿Sí? ¿Sí? No puedes pedir algo más fácil Mamá sonríe Ya basta Pero en serio Necesitas hijos Créeme Te harán feliz Prométeme que para mi próximo cumpleaños Dios me vas a dar nietos Lo prometo Es una promesa Bien, bien De acuerdo Gracias Pero ya grabaste suficiente Gracias Gracias No 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 ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué estoy esposado? ¿Me interrogan? Mi hijo fue secuestrado. Quítame las esposas, por favor. Prometo que no volveré a pelear. Lo siento. Dígame, ¿tiene algún pariente? Hermanos, hermanas, abuelos, alguien. Quizá María haya ido con ellos. No. ¿Sabes en qué estaba pensando? Solo quedo yo en mi familia. ¿No hay nadie más? Nadie. Mi madre era mi única familia. No tengo a nadie. Hay una forma de arreglarlo. ¿Casarme? No. Estaba pensando en hijos. ¿De quién? Todas las mujeres que conozco solo piensan en dinero. No digas eso. ¿Por qué? Mira esto, mira. ¿Olga? No, está loca. ¿Katia? Triste. Natalie es muy tonta. Anía es una drogadicta. ¿Solo vas a clubes? Aquí hay otra. Cristina. Creo que aún no bebo con ella. Bueno, ¿cómo es? Vaya, es linda. Parece inteligente. Está enamorada de mí. Trabaja como traductora. Quizás Cristina pueda tener tu bebé. Piénsalo. ¿En qué piensas? Cristina. Tengamos un bebé. Podemos tener un perro. Pero un bebé es complicado. Aún no estoy lista. Te daré dinero. Tú me darás un bebé. ¿De qué estás hablando? No tengo tiempo. Tengo un contrato con los ingleses. Bueno, haz lo que quieras. Bebe té con los ingleses. Estás loco. Vas a embarazar a alguien por capricho. Cierra la puerta. Así que necesito una madre de alquiler. Tienes toda la razón. ¿Quiere elegirla? ¿Acaso te pagan por la cantidad de preguntas que haces? Bueno, usted es un hombre joven, guapo. Tengo entendido que tiene dinero. La verdad no entiendo por qué hace esto. Para mí. La mujer vivirá en mi casa, en una habitación separada. Solo tengo una condición, que dé a luz al bebé y ya no me moleste. Bueno, todo eso se estipulará en el contrato, pero... ¿Pero qué? Usted es un hombre que vive solo, ¿cierto? ¿No tiene el estilo de vida ideal para un bebé seguro que puede hacerlo solo? Será muy difícil criar un niño. ¿Entonces? Tenga, elija. Es una lista de mujeres dispuestas a ser madres de alquiler. Y sus fotos. ¿Fotos? ¿Creyó que podría escoger a la futura madre de su hijo con una foto? Es increíble. Una madre de alquiler no es una madre. Es una incubadora. Ella vendió al niño. ¿Lo vendió? ¿Eso importa? La demanda determina la oferta. Es un negocio normal. ¿Tiene una foto reciente del niño? En mi teléfono. El teléfono es nuevo. No hay ninguna foto. Bien. ¿Entonces María estaba en esa lista? No. Esta no sirve. Ya miró todos mis archivos. Lo siento, pero no sé qué necesita. Otro. ¿Quién es esta chica? ¿Ella? Es una historia normal. Decidió ganar dinero para un apartamento. Ella vino ayer, pero no quería dar a luz. Así que la agencia decidió que no era adecuada para nosotros. Así que María la brofa. Me parece bien. Bueno. Entonces, si insiste... Insisto. Puedo presentarlos, pero... Será más costoso. Organiza una reunión. Disculpe. ¿Por qué hace todo esto? ¿Es difícil encontrar una esposa? No quiero una esposa. Quiero un hijo. Café, como siempre. Y agua con una píldora para el dolor. ¿Qué? Que vayas rápido a la farmacia. No entiendo. ¿Eres nueva? Una chica vendrá a verme. Dile que salga. Estaré junto a la ventana. ¿Eres Gleb? ¿María? Lo siento. No te reconocí. Pensé que eras una camarera. ¿Siempre eres tan arrogante? No, solo vengo seguido a este sitio. Entonces, ¿me darás un bebé? Suena raro, ¿cierto? Es simple. Darás a luz a mi hijo, conseguirás dinero y comprarás un apartamento. No quiero un apartamento. Solo mentí para que no hicieran más preguntas. ¿Por qué? Necesito el dinero. ¿Por qué una suma tan grande? Es que... Sí. Ajá. Mi papá es agricultor. Bien. Pidió una gran cantidad de dinero con intereses para comprar equipos nuevos, un tractor. Y luego alguien prendió fuego a nuestro garaje. Todo el equipo se quemó y necesitamos el dinero. Bueno, te llamaré. Está bien, de acuerdo. Tú me darás un bebé. Yo te daré dinero para tu padre. ¿Trato hecho? No. ¿Por qué? Tus ojos son indiferentes. Espera, espera. ¿Quieres hacer contacto visual o ganar dinero? Es un niño, no es un proyecto empresarial. ¿Respondo? Sí, por favor. Sí, Pavel. Te llamaré después. Estamos buscando. Estamos buscando. ¿Cuál es el nombre de la abogada? ¿Parsky? No la conozco. Dile que me llame. De acuerdo. Adiós. Está bien. Continuemos. Dijiste que ella se fue después de rechazarte. ¿No buscaste otra mujer? ¿Ni fuiste a otra agencia? No. ¿Por qué? Se parece a mi madre. Orgullosa. Espera un minuto. Orgullosa, ¿no? Necesitas dinero, pero no aceptas mi oferta. Quizás solo tengo miedo. ¿Por qué? Es mi primer bebé. Tal vez el único. Y si después de dar a luz lo sostengo y no quiero dártelo. Te haremos una cesárea. Despertarás de la anestesia. Y el bebé se habrá ido. Eso no es humano. Eso no es cierto. ¿Por qué lo necesitas, Gleb? Sé sincero. La verdad, quiero jugar fútbol con mi hijo. ¿Y si es una niña? Una niña la llevaré a un orfanato. Es una broma, ¿sí? ¿Tienes algo positivo? ¿Positivo? Sí, siempre gano. Adiós. María, espera. Sé lo que parezco. Un presumido, un cínico. Pero es solo una máscara. Y así es como los demás quieren que me vea. Cuando me quito esa máscara, me escupen en el alma. ¿Lo entiendes? Gleb. Te estoy escuchando. Vamos a intentarlo. ¿Fue persistente? Sí, estoy acostumbrado a cumplir lo que me propongo. Pero un bebé es una responsabilidad. ¿No le da miedo algo así? ¿Tienes miedo? Al principio tenía miedo. Ahora estoy bien. ¿Quieres detenerte ahora, antes de que sea tarde? No. Antes de que pierda el depósito. ¿Qué le dirás a tus padres? Hablo del dinero. No sé. Les diré que me casé con un millonario. Buena idea. Aquí están todos los procedimientos. El calendario de visitas, los doctores, pruebas adicionales. Podemos ir. ¿Y yo? Usted ya hizo su parte. Solo debe esperar. Tenga en cuenta que puede que no fecunde enseguida. Entonces tendrá que donar un nuevo embrión. Descuida. No disparo balas de salva. De acuerdo. Lo llamaremos cuando termine. Ya me voy. Espera un segundo. Al menos podemos... abrazarnos. Tendrás un bebé en mi nombre. Toma. Recuerda pensar en tus padres. ¿Sí? ¿Sí? Clep, siento llamar tan tarde. Soy María. Creo que lo logramos. Bien. ¿Cuánto falta? En cualquier momento. Debí pedir un camión. Se va a mudar después de todo. Pido uno. ¿Cuánto tardará con el tráfico? Puedo cargar un poco en el auto y hacer dos viajes. ¿Un par de viajes? ¿A esa tierra de cabras? Hola. Hola. Este es Igor, mi chofer. Te ayudará con la mudanza. Pronto llegará al camión. ¿Un camión? ¿Para eso? ¿Eso es todo? Sí. No llevo mucho tiempo aquí. Por el equipaje, unos 20 minutos es el tren, ¿no? Adelante. Y cancela el camión. No llevo mucho tiempo aquí. Ahí está la sala de estar. Hay un dormitorio arriba. Tienes un colchón ortopédico. ¿Qué más? Sillón. Televisión. Muebles. De Italia, por cierto. Hay una cocina. Refrigerador, microondas, cafetera. ¿Qué más? Ah, baños en cada piso. Te sentirás mal en la mañana. No me siento mal. Estoy embarazada. Como digas. Las llaves están sobre la mesa y una tarjeta sin límite. Si quieres algo, llama a Igor. De acuerdo. Él lo buscará. También te llevará donde quieras. ¿Puedo cambiar algo de aquí? Adelante. Ah, sí. Eso es todo. Adelante. 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 y la animación en el bronce will go con tot m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi actitud hacia ti no ha cambiado, pero ya no será como antes, Cristina. Haz lo que quieras. Vete al infierno. Adiós. Todo terminará pronto. Puedes llevar a quien quieras. Oye, oye, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuidado, cuidado, cuidado. Ten cuidado. Oiga, despierte. No, ahora no. Hagámoslo mañana. Despierte, papá. Su hijo ya nació. ¿Qué? Vamos. Aquí. ¿Tiene visita? Hola. Hola. Conoce a tu hijo. Antes solo estabas tú en esta sala. Pero ahora hay otro ser humano. ¿Vas a tomarlo en tus brazos? No, 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 no. Tengo miedo. No, no. No, no. Vamos. No, me da miedo soltarlo. Vamos, tómelo. Acostúmbrese. María, mira, estás sonriendo. ¿Lo ves? Está sonriendo. Es tan pequeño, pero está sonriendo. Es como un rayo de sol. Un rayo. Luchik. ¿Le pagó a María después de que nació el niño? Sí, de inmediato. ¿Y por qué dejó que se quedara? Después de todo, según el contrato, debía dar a luz, amamantar al bebé. Y luego de seis meses, desaparecer de su vida y de la vida del niño. ¿Cierto? ¿Ya amaneció? Eso creo. Dígame, ¿se acostó con ella? Sí. Así que vivían juntos como una familia. Se podría decir que sí. Disfrutaba de ver crecer a mi hijo. Verlo aprender. Incluso comer. Y después... Trabajo, 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 trabajo. Cristina apareció de nuevo. Después de siete años. Hola. Hola. ¿No te operaste los senos? Gleb. Dijiste que lo harías. ¿Cómo estás? Bueno, todo igual. Viajo, doy seminarios, a veces clases. ¿No te casaste? No. ¿Y tu hijo? Está creciendo. Bueno, así son las cosas. Todos estamos ocupados. María se encarga de la casa y de cuidar a Luchik. Bueno, échala. Después de todo, ella no es nadie y tú eres el padre. Sí, pero Luchik aún cree que ella es su madre. Bueno, entonces envíalo a otro sitio. No sé, algún internado en Inglaterra, por ejemplo. Allí la educación es muy buena. Lo olvidará rápido. Te lo agradecerá después. Sígueme, tengo una propiedad cerca de aquí. Qué rápido. Pasaron siete años. Podría ser más romántico. Quizás mañana. Dame la dirección. En la séptima avenida... Apartamento 25. Las reuniones se desarrollaban en un ambiente amistoso y en secreto. Hasta hoy. Anotaré eso. Te lo dije, está loca. María. 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 ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? Bueno, eso es todo. Dime, ¿a dónde pudo haber ido? ¿Qué opinas? Pues no sé. Seguiremos buscando. Me parece que ella está tratando de mantener a su hijo a salvo, por lo que lo esconde de usted. No es de ella, es mi hijo. Claro, claro. Señor Gley, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. Cuando encontremos a su hijo, ¿qué piensa hacer luego? Como dije, acostumbró... Terminar todo lo que empiezo. Estoy decidido a recuperar a mi hijo. ¿Seguro? Lo estoy. Sin importar qué. Bien, lea con cuidado. Asegúrese de que el testimonio sea el correcto. Y firme. ¿Está claro? ¿Está claro? Primero. ¿V 700ers? Empiezo de que el testimonio sea el correcto. Entonces, no, tampoco. Durante tierra, había provado. No. 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 Fin del episodio 1 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 Te presento a tu abuela Valentina Mi mamá dijo que tenías una oveja Y que el abuelo es estricto ¿Mamá? Estos son tus abuelos, cariño Hola, soy Luchi, su nieto No entiendo Mamá, papá Este es mi hijo Luchik Estamos algo cansados y hambrientos Entonces, ¿qué hacemos de pie? Entremos todos a la casa Tengo una oveja y un caballo Y el abuelo es amable Vamos Ven Entremos Entremos Perdóname Se parece a ti ¿Y el padre? ¿Y el padre? No No No, no, no. No, no, no. ¿Puedo ser la primera persona que se sorprende al ver que no soy un hombre? ¿Puedo pasar? Por supuesto, claro. Gracias. Señor Gleb, necesito... Ahora no, lo siento. Claro. Tome asiento. Me ocuparé de su caso, pero necesito los documentos. Por favor, Tamara, ¿puedes darte prisa? Muchas gracias. Gracias. Direcciones, testigos y dinero. De acuerdo. Adelantando el 30%, esta sería la cantidad. Aunque puede aumentar en proporción a los costos. Es un trato. ¿Por qué quiere recuperarlo? Yo soy su padre. Lo segundo van a ser los detalles. Todos se pusieron de acuerdo hoy. Me piden detalles. Pasé toda la noche con el investigador y él también quería detalles. Esta declaración, este documento. Pero yo no firmé nada. ¿Por qué no? ¿Su hijo lo quiere? Sin duda. ¿Y María? Si lo quiero. ¿Piensas volver con él? No necesita a ninguno. Mamá, ¿ya llamaste a papá? Quiero contarle de la oveja. No, cariño. Papá está ocupado trabajando. Siempre dices lo mismo. Lo siento. Vamos. Te enseñaré las gallinas y les darás de comer. Vamos, vamos. Ahora entiendo. Luchik no sabe que te fuiste. No. ¿Qué sigue? No lo sé. No sé, pero temo perder a mi hijo. Papá. Su hijo le será devuelto sin duda, pero analizando el comportamiento de María Lavrova, ésta se guiaba solo por propósitos egoístas. ¿Por qué? Usted le daba mucho dinero. Vivían en la misma casa, viajaba, tenía un chofer personal. No se negó a nada de lo que le daba. Así que lo utilizó. ¿Está listo para devolverle el golpe? Sí. No haga nada por su cuenta sin consultármelo primero. Aunque una denuncia de desaparición a la policía bien redactada no está además. ¿Es legal? Sí, aunque usted ya lo sabe. Al pie de la página agregue su firma y la fecha completa, por favor. ¿Es todo? Sí, claro. Aunque... ¿Qué? Lo pensó bien. Sí, ¿qué sucede? Gleb, lamento interrumpir. Llegaron los italianos. ¿No recuerda el cumpleaños de su hijo? ¿Creyó que podía elegir la madre de su hijo con tan solo una foto? ¿Tiene una foto reciente de su hijo? Tener un hijo es una gran responsabilidad. ¿No le da miedo saber eso? Intenta mantener a salvo a su hijo, por eso lo oculta de usted. Quorte a su hijo. Quыñones de quien es una foto, por eso lo es. ¿Entonces ya lo pensó bien? Oh, solamente dos horas tarde. Disculpe. Estaba en la estación. Ya me enteré. Manchas mi piso con tus zapatos sucios. Mira tu cara. Tienes una cortada. ¡Qué espectáculo! La cara digna de alguien como tú. Esto adorna mi rostro. Bueno, al menos espero que te comportes en mi oficina. Y además debo decirte que te suspendí de la negociación. Creo que... Pavel debería dirigir esto. Llegados a este punto, quedaré un día libre. Y espero que lo aproveches. Espero que pienses y pongas tu vida en orden. Y luego, te espero de vuelta. Estoy dispuesto. Quiero que tenga la mejor educación, profesores. Estoy dispuesto a trabajar el doble para que no conozca la pobreza. El dinero no es lo más importante en la vida. Sí, dice el sujeto que ha vivido alquilado toda su vida mientras pasa frío en la calle. Eres tú el que quiere hablar. Yo no lo pedí. ¿Sabes? Nos conocemos hace mucho y aún no entiendes nada. Servicio técnico. Recuperación de memoria. Servicio técnico. Recuperación de memoria. Lo siento. En serio, perdón. Dame. Servicio técnico. Recuperación de memoria. Servicio técnico. Ya basta. Recuperación de memoria. Olvídalo. Entiende que un niño debe aprender. Necesita saber. ¿Sabes lo que dicen en la tienda al reparar una computadora? Lo sencillo sale mejor. Lo mismo contigo. No lo compliques. La mayoría de las veces, el problema que tienen las personas es por un cable suelto o una tecla estropeada. No buscas la solución sencilla, sino la más complicada siempre. ¿Y cómo logró eso? La solución más simple es olvidar todo y perdonar. El chico no deja de preguntar por su padre. ¿Por qué viniste? ¿Crees poder ocultarte aquí? Tu madre tiene razón. Sé que lo sabes. Algo nos ocultas. Porque hay cosas que no tienen sentido en tu historia. ¿Por qué nos ocultaste a Luchik? Vamos. Ya dinos la verdad. ¡Ese es Gleb! No, no lo hagas. Haz de un lado. Solo hablaré con él. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Ustedes, mujeres, siempre inventan. ¡No había! Silencio, está durmiendo. Hacen monstruos de los hombres. Él vendrá y se lo llevará. Tú misma dijiste que lo busca. El techo del cobertizo se rompió. Eso fue lo que sonó. Iré a arreglarlo. No toquen mi rifle. Quédense aquí sin inventar algo. No lo escuches. No va a venir. No vendrá. Hija, no vendrá. No. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Siguen la llamada? ¿Señor Gleb? Sí, sí, te escucho Ahora voy No ¿Qué es esto? Mientras trabajabas, tu querida María te engañó con tu chofer ¿Dónde lo hallaste? Mientras limpiaba María era buena Lista Aprovechándose de vivir en una hermosa casa y no trabajar Usar a un niño para desviar tu dinero es bastante conveniente Siempre estabas fuera de casa Sin control de todo Y a un chofer guapo cerca Por cierto, ¿cuánto le pagaste? Es suficiente Zorra Ven aquí ¿Cómo te atreves a hacerlo? A mis espaldas Le dije que era una mala idea Pero ella insistió No pude negarme Vete No pude negarme 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 Sí, Pavel. Está muy lejos. Todos están aquí. Ya estoy en camino. Con permiso. ¿Sí? Señor Clef, le habla Yuri Torcarefo. Recibí información sobre el posible paradero de su hijo y de María Lavroba. ¿Y qué piensan hacer? Eso le iba a preguntar. Si pasó su declaración sobre el secuestro del chico a mis colegas, la broma será detenida. Ah, bien. Sin embargo, el menor de edad será entregado al orfanato hasta que se aclaren las circunstancias del caso. ¿Cómo que el orfanato? ¿Hola? Sí, tuve que irme por algo urgente. Sí, luego te explico, ¿de acuerdo? Bien. No son las mismas huellas que tenemos registradas. Hola. ¿Por qué iría al orfanato? Bueno, usted trabaja en Moscú y sus supuestos abuelos no tienen nada que ver con el chico. Al igual que la broma, lo más probable es que se le acuse de complicidad en el secuestro. ¿Entiende lo que significa? Bien. ¿Cuánto necesita para eso? Dígame algo. ¿Todo lo mide con dinero? Eso no puedo hacerlo hoy. No me importa si se molesta conmigo. Cancela todo lo que tenía pautado. Luego nos organizaremos con eso. ¿Estás mareado? Sujétate bien. Mamá, le di de comer a Tuzik y la abuela me está dando vueltas. Buen día. Buenos días, cariño. Bueno, Luchik se está divirtiendo mucho con las ovejas. Tu papá no se deshizo de esto. Supongo que lo pensó bien. Buenos días, hija. ¿Por qué no me despertaste? Quise que descansaras un poco. Ayer intenté llamar a papá. Esperé a que terminara de trabajar, pero nunca me contestó el teléfono. ¿Por qué tardó tanto en el trabajo? Hijo, ¿cuándo lo llamaste? Anoche tomé tu teléfono. Pero estaba apagado. Lo encendí. No es difícil. ¿Cómo pudiste hacer eso? Yo solo quise llamar a mi papá. Lo siento, cariño. Pero no puedes tocar las cosas de los demás, ¿entiendes? Hola, Antón. Sí, voy a recoger a mi hijo. ¿Lo hallaste? Me alegra. Por fin seguiste mi consejo de... simplificar las cosas. ¿Hiciste las pasas con María? Mi chofer era su amante. ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Tu sistema no aplica para personas. No tienen circuitos, sino emociones. Todo tiene un modo, Gleb. Algunas veces no. Este no es el caso. Hablamos después. No conozco este camino. Hija. ¿Puedes decirme qué sucede? Me estás aterrando. No, mamá. Todo bien. ¿Y? ¿Y papá? Cazando afuera. Cazando afuera. ¿A toscado? Necesito un tractor. Eso ayudaría. Ven. Te puedo llevar al tractor. ¿Sabe dónde puedo hallar a los Labroba? Hay muchos Labroba en el pueblo. ¿Cuántos de ellos tienen a una hija llamada María? Hay unos pocos que cumplen eso. ¿Qué quieres? Eso no importa. Díganme dónde están y le pagaré. ¿Eres Gleb? Sí. Soy su padre. Te disculparás, ¿no? No, ella lo hará. Me lo debe. Además, vine a llevarme a mi hijo, Luchik. ¿Luchik? Escucha. Le diré una vez. Vete de aquí o desapareceré tus tomates de un disparo. No le harás daño a mi hija. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso perdió la cabeza? Esto es una locura. Él ni siquiera es su nieto. María tampoco es su madre. Son unos extraños. ¿Estás seguro? Él le dice mamá. ¿Mamá? Es un vientre alquilado. ¿Sabe lo que es eso? Le explico. Ella lo llevó en su vientre. Dio a luz. Recibió el dinero. Y es todo. ¿Por dinero? Por dinero. Me apiadé de ella y la dejé quedarse conmigo. Él empezó a llamar la madre. ¿Sabe cómo me lo pagó? De acuerdo. Este es su amante. Es mi chofer. ¿Lo entiende? ¿Tampoco sabe de esto? Dijo que el dinero era para ayudarlos con las deudas, aumentar la producción de las cosechas y cuidar de la salud de sus padres. Nunca he tenido cosechas y mucho menos deudas. ¿No? De acuerdo. Entonces nos engañó. A los dos. No sé si... dices la verdad o no. Pero te subirás a tu auto y te largarás de aquí de una vez por todas. Te buscaré un tractor ahora. Primero me llevaré a mi hijo. ¿Quieres morir? Mira. Está oscureciendo. Lo demandaré. ¡Pum! 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 No le apuntes a los demás. Incluso eso puede ser mortal. ¡Valentina! ¡Llévate a Luchik! ¿Quieres que caminemos de nuevo? Por favor. Ven conmigo. Tú conmigo, María. ¡No le apuntes! Anda. ¿Qué haces? Ya lo verás. Dime la verdad Ahora mismo ¿Qué ocurre ahora, papá? Gleb vino Y me dijo algo No volverá ¿Qué dices? ¡Mamá! ¡Hey! ¡Hey! ¿Estás muerto? ¿Qué quieres? ¿Ayudar? ¿En serio se parece a María? ¿Recuerdas? Es obvio el parecido Obsérvate Mismos ojos Creo que es muy evidente Es nuestro nieto Nuestro Música Música María. Cariño, mira a su parecido. Dime, ¿se parecen o no? Sí, sí. Mamá. Papá. Perdónenme, por favor. Siempre lo haré. No. 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 No, no. No, no. Esta es la primera vez que veo esto. Había oído cosas, pero solo eso. ¿Y usted ha visto algo así? Así que, ¿eres su madre o no? Por favor, guarde silencio y la vista en el camino. ¿Cuánto me van a dar? Usualmente dos años, pero por ser un menor, tal vez 15 años. Targento, por favor, guarde silencio. Devuélvanme a mi hijo. Devuélvanme a mi hijo. ¿Me están oyendo? Ese es mi bebé. Ese es mi hijo. Yo lo tuve. Déjenme salir de aquí. Déjenme salir. Él me necesita. Detengan el vehículo. Déjenme salir de aquí, por favor. Ese niño es mío. Yo soy su madre. Deténganse ahora. Tengo que verlo, por favor. Tengo que verlo. Luchy, por favor. El caso del secuestro por parte de María Lavrova, al menor de edad, Esteban Glebovich Davidov, está siendo revisado. Pido disculpas por la demora. Soy el abogado de la acusada Karasev. Permiso. Mi cliente acusa a María Lavrova de prolongar su estadía deliberadamente en la casa. Además de eso, prolongó la lactancia para siempre tener que estar cerca del bebé. Más allá de eso, mi cliente afirma y asegura que al querer darle fórmula, ésta decía que no era sano para el bebé e insistía en amamantarlo ella misma. alegando que era alérgico a cualquier leche de fórmula. Mi cliente afirma que el menor sí era alérgico a la leche de fórmula. ¿Tiene algún informe sobre estas reacciones alérgicas? Algo que podamos corroborar médicamente hablando. Cualquier madre preferiría darle leche materna a su hijo en vez de una fórmula. ¿Usted posee un informe médico avalado? No. Hay ciertas pruebas que indican una relación cercana entre Igor Panov y nuestra acusada. ¿Qué? Eso no es verdad. Tenemos una fotografía. ¿Cuál fotografía? Esa fotografía y ciertos testimonios aseguran que ambos mantenían... Objeción. La señorita Lavrofa no estaba casada ni comprometida con el señor Davidov. Así que estaba en todo su derecho. Esto es un asunto personal. Yo creí en ti, María. Orden en la sala. Lavrofa secuestró al niño y lo llevó a una ubicación desconocida para chantajear a mi cliente. Aquí está la declaración de búsqueda. Ese niño es mi hijo y lo saben. Él es mi hijo. Y yo confié en ti, María. Es mi hijo. Ella secuestró a un menor de edad. Pero sucede que el chico reconoce a mi cliente como su legítima madre. Y yo digo que hay vida en Marte. Ahora que... Orden en la sala. El intento de buscar y rescatar a su hijo casi le cuesta la vida a mi cliente. Explíquese. Eso no. El padre de la señorita Lavrofa amenazó con dispararle a mi cliente y de hecho lo hizo al suelo. No es demostrable. No hay testigos. Tenemos las grabaciones de la cámara de seguridad del interior del vehículo de mi cliente. Se ve claramente cómo lo amenaza y cómo dispara a sus pies. Se ve claramente. Usted seguramente entiende que tener un hijo para una mujer cambia todo su mundo. Objeción. Objeción denegada. Luego de dar a luz, mi cliente tuvo, bueno, como decirlo, un cambio de corazón. Y logró amar en verdad a este chico. Pero tomó el dinero. Sí, pero la intención de mí... Este tipo de acuerdos siempre involucran a tres personas. Aparte del vientre en alquiler, ciertamente la señorita Lavrofa siente que además debe quedarse con el chico. Señoría, conozco a Cristina desde hace mucho. Y hace ocho años le... ofrecí que me diera un hijo. ¿En qué piensas? Cristina, tengamos un bebé. Podemos tener un perro. Pero un bebé es complicado. Aún no estoy lista. Te daré dinero y tú me darás un bebé. ¿De qué estás hablando? No tengo tiempo, tengo un contrato con los ingleses. Bueno, haz lo que quieras. Bébete con los ingleses. Estás loco. Vas a embarazar a alguien por capricho. Cierra la puerta. ¿Qué pasa? Escucha. ¿Qué tal si compras a un niño? No quiero eso. Debe ser de mi propia sangre, mis genes, mi esencia. No hablo de eso. ¿Por qué no solo alquilas un vientre? Yo no soy fea ni tonta. Mis genes son buenos. ¿Por qué no lo piensas? Lo tendré en cuenta. ¿Te puedo dar mis óvulos? ¿Te puedo dar mis óvulos? Y luego de eso, la llamamos. Traigan a la señorita Babiloba. Señorita Babiloba. Tome asiento. El CIDO. Lo tendré en cuenta. Gracias por ver el video 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 Fin del episodio 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Episodio 3 Hola Hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? Yo soy Cristina, soy... ¿Amiga de mi mamá? Ella es tu mamá No, no puedo tener dos mamás Espera un segundo, espera Sí, 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 recuerdo la reunión En base a lo anterior y guiándome por los artículos 307, 308 y 309 del Código Penal de la Federación de Rusia El tribunal ha condenado a María Lavrova culpable de cometer un delito tipificado en el artículo 126, parte 2 del Código Penal de la Federación Rusa y condenarla a siete años de prisión ¿Qué dijo el doctor? Se propone considerar la pena como condicional con un periodo de prueba de dos años ¿Qué dijo el doctor? De acuerdo con el artículo 73 del Código Penal de la Federación Rusa, cumpliendo la condena en una colonia penitenciaria de régimen general ¿Puede huirme? María, ¿cómo está? No importa Se lo ruego, no desespere De verdad, hice todo lo que pude Era inevitable La ley está del lado de Gleb Firmó un contrato, ¿recuerda? Escuche, estoy seguro que cuando crezca su hijo, decidirá entonces con quién vivir Atribuir a la condenada las responsabilidades durante el lapso de prueba Implica no mudarse de residencia permanente sin informar al organismo estatal designado Y llevar a cabo el proceso de corrección del condenado Es necesario presentarse mensualmente en el registro del mencionado organismo Y abstenerse de cometer infracciones Sí Lo sé Lo siento, yo... Señora María, tengo noticias Hola ¿Es su padre o su esposo? No, soy su abogado Ah, entonces si me disculpa, necesito hablar con María Ah, adiós María Nos vemos Este es para la escuela Me gustan rojas Llegarás tarde si comes despacio Mi mamá me dibujaba caras en la avena Ya eres un niño grande y eso es ridículo La dibujaré mañana ¿Mañana vas a seguir aquí? Mañana y pasado mañana Sé que nos llevaremos bien Sí, lo sé, es demasiado complicado Necesitamos algo más sencillo Por ejemplo, descubre el placer auténtico en cada mordita con nuestras deliciosas albóndigas ¿Albóndigas? Lo pensaré, te volveré a llamar, ¿sí? Voy muy tarde ¿Puedes llevarlo a la escuela? ¡No quiero ir con ella! Tienes que ir con ella Tengo una reunión en una hora No puedo llevarte, ¿entiendes? ¿No recuerdas la dirección? ¿Tienes la dirección de la escuela? En el cruce detrás del supermercado gira a la derecha Luego sigue recto y gira a la izquierda al final de la calle Recógeme después de la quinta hora ¿La quinta? Eso es a las nueve, diez, once... Es a las dos Rayos, tengo una reunión con los de informática a las dos y media Mejor pídeselo a mi mamá Nunca Sí, sí Eso ya está descartado En su estado actual debe descansar Duerma un poco más hoy y mañana le daré de alta Doctor Disculpe ¿Cómo está ella? ¿Qué le sucede? Dígame Es difícil Le vendría bien un poco de compañía Especialmente a sus familiares ¿Cuál familia? Todos viven lejos Además su padre tuvo un infarto recientemente Pero ella no lo sabe Por suerte, no creo que venga ¿Por dónde es? Por aquí ¿Cuánto falta? Dije a la izquierda, pero giraste a la derecha No, tú te equivocaste Dije a la izquierda Tienes razón y por favor no discutas con tus mayores ¿Por qué te detuviste? ¿Estás enojado? Ya llegamos Adiós De acuerdo, me equivoqué Tenías razón Tú tenías razón Lo siento ¿Lo sientes? Nadie quiere tus disculpas Vamos Entren Vamos, rápido Muévanse ¿Y ahora? Llegaste tarde de nuevo Estás hecho un desastre Y parece que no te importa asistir a la reunión con los clientes ¿Qué te pasa en los ojos? ¿Me vas a decir qué te sucede? Vamos, habla Ah, ¿estás cansado? Si tienes problemas, dímelo No seas tímido Puedo reemplazar a cualquiera Ya resolví los problemas El señor Gleb me dijo que llegaría tarde hoy Porque llevará a su hijo a la escuela Su hijo va a la escuela, ¿no? Bien Y el cliente tiene que esperar Mientras él resuelve sus problemas Si Pavel no hubiera tenido una buena idea Todos en la sala, incluido yo, nos veríamos como idiotas Albóndigas que cautivan, paladares que conquistan, ¿no? Rayos No tienes que burlarte Incluso yo sé Que es basura Pero al cliente le encantó ¿Por qué siguen ahí parados? No tienen nada que hacer A trabajar Siéntate en el mostrador Trabaja y no te rías Gracias, Pavel Por ayudarme ¿Crees que no sé qué es basura? ¿Qué quieres? ¿En qué curso está su hijo? Segundo ¿Qué está viendo? Ecuaciones ¿Se parece a usted? Eso creo Genial ¿Qué tanto se parece? ¿Tiene una foto? ¿No tienes nada mejor que hacer? Nos ordenaron trabajar Vamos a trabajar Deja de jugar ¿Qué sigue en la agenda? En diez minutos tiene una presentación de infografía para guisantes Entonces... ¿Entonces qué? ¿Por qué sigues aquí? Todos a trabajar Vamos, muévanse Ya oyeron Trabajen Trabajen Digo que trabajen 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Hola. ¿Dónde está mi papá? Tu papá no puede recogerte hoy. Tiene trabajo que hacer. Te llevaré a casa. Pediremos pizza, veremos una película, ¿sí? Será divertido. No iré a ningún lado contigo. Vamos, no seas testarudo. Ven, ven. ¡No voy a ir! Por favor, vamos, vamos. ¡Déjame en paz! El niño huye y la puerta se cierra tras él y entonces entra en escena una campana que empieza a sonar. Sí, Cristina, ahora no puedo. Clep, Esteban se niega a venir conmigo. Pues dile que... Me pegó y se fue corriendo al colegio. Los de seguridad no me lo devolverán. Bueno, yo... En media hora discutiremos los folletos y a las cinco llegarán las modelos. A las siete y media, tengo una reunión sobre mis diseños, en los que llevo trabajando seis meses. No puede perder tiempo, ¿sí? Él lo intenta y tú lo haces difícil. Hago lo que puedo para asegurarme que tienes buena comida, casa acogedora, buena escuela. ¿Qué me das a cambio? ¿Problemas con mis jefes y tu cara de amargado? ¿Qué más quieres? Mamá, déjala volver. En primer lugar, no es legal. En segundo, tu madre está aquí. María no es tu verdadera madre. No conozco a esta Cristina. Quiero a mi mamá. Come. ¡Mamá, está el teléfono! ¡Mamá! ¡Dámelo! ¡No! ¡Despuéltelo! ¡No! ¡Quiero ver a mi mamá! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame el teléfono! No, ella es tu verdadera madre. Ella es tu madre. ¡Ella es tu madre! ¡Ella es tu madre! ¡Ella es tu madre! ¿La ves? Vete a dormir. ¡Estás castigado! ¡Arriba! ¡Vete a dormir! ¡Rápido! 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 ¡No intimides al niño! La ley está del lado de Gleb. Firmó un contrato, ¿recuerda? Escuche, estoy seguro que cuando crezca su hijo, decidirá entonces con quién vivir. María no es tu verdadera madre. María no es tu verdadera madre. No conozco a esta Cristina. Quiero a mi mamá. ¡Ay! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Yatón! ¡Ay! ¿Cuántas clases tienes hoy? ¿Cinco? Eso significa que terminarás a las dos. A las dos. De acuerdo. Te puedo buscar. Iremos a mi trabajo después de clases. Puedes hacer tarea mientras yo trabajo. No has visto mi oficina, ¿verdad? Bueno, supondré que el silencio es un sí. Firme aquí y podrá irse sin problema. Si empeora, vuelva y la vamos a ayudar. ¿Qué tan malo puede ser? Bueno, no exagere. Y trate de mantenerse calmada. Distráigase. Pase tiempo con su familia, su hijo. ¿Qué edad tiene? Siete. Está en segundo grado. Vaya. Puede creerlo, señor. El pequeño hace ecuaciones. Ajá. Será mejor que averigüen quién va a filmar el comercial del champú anticaspa. Bondarchuk llegó hoy con nuevas ideas. Muy bien. Bondarchuk tiene una muy buena reputación. Pero él no cobra demasiado. Este es otro Bondarchuk. Son familia. Su nombre es Philip. Sus iniciales son las mismas. Es una gran coincidencia. Sí, pero los clientes no tienen que enterarse. Oye, no te emociones. Nuestro trabajo aún está en juego. Nuestro trabajo aún está en juego. No te emociones. No te emociones. Sonja, luz. Se ac masa que sea la luz. Mi amor, yo sé lo que es triste. Nunca no me volvete. Tienes vboarding. Nuestra trabajo aún está en juego. No te emociones. Desde el primer lugar. Mi amor, yo sé lo que es triste. Nunca no me volvete. Nuestra trabajo aún está en juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él abre los ojos y entonces ella ve la caspa del príncipe. Él está avergonzado, pero la princesa tiene champú. ¿De dónde lo saca? De la ataúd. ¿Dónde? El ataúd de cristal donde ella dormía. ¿Te das cuenta de lo que dijiste? Saca el champú de un ataúd de cristal. Sí, porque es un cuento de hadas. ¿No cortaron la cabeza del príncipe para lavarla? No. Deberían. ¡Oh! Lo siento. ¡Rayos! Bien, me voy. Y tú discute otra idea con el director. Eh, ¿cuál? Nada de ataúdes. Lo comprobaré después. Señor Gleb, a las tres tenemos... Lo recuerdo, tendré tiempo y buscaré algún actor para el papel de príncipe. ¡Qué bien! Está despierta. Síncope. Pérdida de conciencia ocasionado por una interrupción en el suministro de sangre al cerebro. Viene del latín. ¿Cómo te sientes? Creímos que moriste. ¿Agua? Yo la traje de la cocina. ¿Dónde estoy? Disculpa. Caí encima de ti. Por eso... te trajimos aquí. Es un restaurante. Aunque todavía estamos abriendo. Por eso es caos. Caos. Categoría de la cosmogonía del universo. Un agregado informe del estado y la materia. En español, desorden. Aquí tienes un vaso de agua. ¿Acaso quieres que llamemos un doctor? Gracias. No, estoy bien. ¿Buscas empleo? ¿Cómo lo sabes? ¿Hablé dormida? Se te cayó el cuaderno, ¿sabes? Lo estaba viendo. Quería saber tu nombre. María. María. Dan. Él es Cook. Sonia. Hola. Y César. Un placer. Muchas gracias por no dejarme en la calle. Vamos. Nadie dejaría sola a una chica tan linda como tú. ¿Tienes hambre? Ajá. Genial. Y vamos a abrir... Eh... Cook es nuestro cocinero. Y es increíble. El menú de hoy es... Sopa de vegetales y el especial de hongos. Bien, tráelo. Sonia, trae platos y cubiertos. César, tienes la misión más importante. Mueve las mesas y trae sillas. Llevaré eso. Gracias. Gracias. Hola. ¿Tardé mucho? ¿Tardé mucho? Espera. No es que me olvidara de ti. Es solo que tenía mucho trabajo. Estaba ocupado. Y si crees que estoy tardando mucho en buscarte, no dudes en llamarme. No tengo mi teléfono. Me lo quitaste. ¿Tardé mucho? ¿Cómo va la escuela? Va bien. ¿Tienes muchas clases? Quiero ir al baño. Ahora. Déjame ayudarte. Vamos. ¿Cómo puedo lavarme las manos? ¿Las manos? Ven aquí. Bien. 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 Ahora. ¿Listo? Tengo mucha hambre. win. No. Yeah. No. No. Rápido, rápido. Hola. Disculpa. Rápido, rápido, más rápido. Es aquí. Con cuidado, ponlas aquí en la mesa. Bien. Ahora vuelvo. Al final, se me ocurrió que todo sonará junto a un coro. Sería algo así. Escuchen. Libera tu garganta y suaviza tu voz. ¿Y bien? Disculpen. Sí, 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 sí. Creo que es brillante. Gracias. Me gusta su idea. ¿Qué opinas, querido Gleb? Bueno. Es genial. Es delicioso. Gracias. De nada. Gracias, Kuka. Sobre el trabajo, ¿te decidiste? No. Nadie quiere una exama de casa. Entonces, ¿eres capaz de limpiar la mesa y fregar los platos? ¿Está segura de que lo necesita? Sí, necesitamos un director famoso. Somos una empresa muy seria. Bueno, llamaremos a Bondarchuk. Hemos cooperado bastante. Pero él es costoso. De acuerdo. Si se trata de nuestra imagen, el dinero no es problema. Bien. Estoy de acuerdo. ¿Qué hay de tu hogar? ¿Tienes? Aún no. Ya veo. Entonces, quédate conmigo. Por alguien tan linda como tú, estoy dispuesto a... Disculpa. Mejor me voy. No. Espera. Creo que no entendiste bien. Me refería a que aquí hay una habitación. Iba a poner una oficina allí, pero... Bueno, mejor déjame enseñarte. Bueno, no es muy cómodo. Pero limpiaremos pronto. Solo necesita algo de orden. ¿No te da miedo que se quede una extraña? En primer lugar, ya te conozco. En segundo, ahora trabajas para mí. Y en tercero... Me parece que eres buena persona. Vamos a hacer una gran campaña publicitaria para una medicina contra la diarrea en otoño. Me gustaría también grabarlo con ustedes. ¿Se les ocurre alguna idea? Bueno, claro que tenemos ideas. ¿Sí? No es así, querido Gleb. Por supuesto, claro que sí. Imaginen esto. ¿Es otoño? ¿La feria? ¿Atracciones? ¿Una familia? Padre, madre e hijo en la rueda de la fortuna. Entonces, el niño se siente mal. Papá, me duele el estómago. Creo que... Ven. Disculpen. Lo siento. Yo... Sí... Es... Es una situación desesperada. En la rueda de la fortuna no hay baños. ¿No es así? ¿No? ¡Grandioso! ¿Te comiste todas? Sí. ¿Tú solo? Sí. ¿No podías pedirle a alguien que te llevara al baño? Fue muy repentino. Lo siento. Entiendo. Vamos, vamos, vamos. Larisa... Escucha, ¿hay ropa de niño? ¿Una camisa? ¿Pantalones? ¿O de hombre? Lo necesito de verdad. No veo nada de eso. De acuerdo. Espere un momento. Creo que tenemos algo. Sí. Bien. Ajá. Sobró de un anuncio. Lleva años tirado. ¿Funciona? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! Sobrá. 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 Adiós. Adiós, María. Hasta mañana. Actualmente no existe ninguna teoría universalmente reconocida que explique y describa un concepto como el tiempo. Así que, ¿cuándo será mañana? Sigue siendo una incógnita. Pero no llegues tarde. ¿No quieres irte a casa? Oye, ¿estás cansada? No. ¿Por qué lo preguntas? ¿Puedo? Mi hijo. ¿Puedo? Por supuesto. Esa es mi exesposa. Ahora viven en España. No me dejan hablar con él. Dicen que puede traumatizarle. ¿Te preocupa? Las mujeres creen que solo ellas se preocupan por los niños. Que los hombres siempre piensan en trabajo. Que no los quieren. Pero no es así. ¿No es así? Claro que no. Para cualquier padre, su hijo es el sentido de la vida. Es como un rayo de sol. En un cielo oscuro. El oscuro cielo del trabajo. Algo así. Los hombres necesitamos trabajar. Sin trabajo... No somos nada. Sentimos que ya no somos dignos. Que nos abandonarán. Que ya no somos útiles. Eso es lo que parece. Sí. Bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Buenas noches. Una gran torre se erguía cubriendo todo. Era tan oscura su sombra que el sol parecía no brillar. Un hombre vivía ahí. Ese hombre solo comía manzanas y tiraba sus corazones. No es. 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 Gracias por ver el video. 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 Toma una foto. ¡Oh, gran idea! ¿Dan? ¿La mano? ¡Adiós! Espera. Escucha. Hoy no puedo salir temprano del trabajo. Tengo mucho que hacer. Si me voy, me despedirán. De todas formas, Cristina va a buscarte. Por favor. Pensé que la habías echado. No, salió por la mañana para reunirse con la delegación en el aeropuerto. Pero dijo que podía reunirse contigo. Si vas a cooperar. Está bien. Lo haré. Llámame si me necesitas. Tienes mi teléfono. Ah, espera. ¿Tiene que hacer? ¡Volví! 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 No, eso está mal. ¿Necesitan ayuda? Estamos haciendo menús para llevar a la imprenta. Pero los nombres de los platos son muy aburridos. Por ejemplo, ¿cómo llamamos a la ensalada de pollo? ¿Chiqui chiqui? No me gusta. Son piratas. Tienen que ser más aterradores. Pueden llamarla ensalada de gallina cobarde. Es buena idea. Y la ensalada de verduras. Gran vaca. ¿Por qué vaca? Bueno, las vacas comen pasto. Y es un tazón grande. ¿Cómo llamamos a la bebida? ¿Pez mediano? Llamemos al filete antílope cojo. Son muchos animales. Algunos dan miedo. Escríbelo. Sí. ¿Qué más podemos poner? ¿Hola? Mamá. Hola, hijo. Pensé que nunca me llamarías. ¿Puedes recogerme de la escuela, por favor? ¿Y tu papá? Limpieza y frescura, unidos en un instante. Desinfectante, tu aliado constante. ¡Alto, paren! Tenemos que descartar esa toma. Mantengan una actitud positiva. Son madres cariñosas. ¿Entendido? Otra vez. Y... Limpieza y frescura, unidos en un instante. Desinfectante, tu aliado constante. No, 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 no. Bueno, una vez más. Y un poco más corto. ¿Está claro? ¿Philip? ¿Sí? ¿Podemos hablar? Ajá. ¿De dónde las sacaste, Philip? Ellas no son madres cariñosas. Son madrastras malvadas. Disculpen, por favor, señor Gleb. Su teléfono no para de sonar. De acuerdo. Pavel, encárgate de todo. Recuerda lo que dije. ¡Haz otra toma! Bien. De nuevo. Limpieza y frescura, unidos en un instante. Desinfectante, tu aliado constante. Mal. Una vez más. Hola, ¿qué sucede? Nadie vino a buscarme. ¿Cristina no fue a buscarte? No, pero no te preocupes. Llamé a mamá para que me buscara. ¿Qué? Me va a buscar ahora. Lo siento. Vamos, toma el teléfono. Vamos, toma el teléfono. Por favor, espérame donde estás. Quédate fuera de la escuela. Llegaré pronto bien. ¿Podemos salir juntos después? ¿Tú, mamá y yo? No, Luchik. Papá tiene mucho trabajo, pero esta noche saldré contigo. ¿Está bien? Siempre olvidas todo en la noche. Mi mamá nunca olvida nada. Vamos, vamos, vamos. Toma el teléfono, toma el teléfono. Bien, después de la reunión, nosotros... Blep, blep. Disculpen, caballeros. Un momento. Hola, señor. Hola. ¿A dónde vas? Tenemos una reunión en unos minutos. Debes presentar tu informe. Todos vienen a escucharte. Tengo que recoger a mi hijo. Es urgente. Es urgente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me prometiste la última vez? Me dijiste que habías resuelto tus problemas personales. Sí, yo también lo creía, pero la próxima vez... Habrá una próxima vez, mi querido Gleb. Si te vas ahora, te despido. Caballeros, por favor, síganme. Bien. Bien, entonces, como les decía... No. 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 La, 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 la La, 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 la la Luchek, rayo de sol Episodio 4 No habrá una próxima vez, mi querido Gleb. Si te vas ahora, te despido. Dan, María olvidó su teléfono y un tal Gleb llama por tercera vez. Tal vez sea urgente. Sí, diga. Hola, ¿quién habla? Soy Dan, amigo de María. Dejó su teléfono aquí y quiere dejar un mensaje. Por supuesto. Dile a María que si no me devuelve a mi hijo y si se sigue metiendo en mi vida privada, no se librará de pasar su vida en prisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Luchek ¡Mamá! ¡Cómo te amo! ¡Mamá, ¿cuándo vas a volver conmigo? No lo sé, cariño. A un lado Demonios ¿Qué haces? ¡Retrocede! ¿Hambriento? Te traje un emparedado Es un pirata Papá me llevó a su trabajo ¡Qué bien! Me intoxiqué ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Te duele el estómago? ¿Fuiste al médico? No, estoy bien ¿Qué es esto? ¿Y tus pantalones? Tus calcetines son diferentes Lo siento, ensucié mis pantalones También olvidamos el uniforme de educación física Tengo una F Ya veo ¿Y el inglés? ¿Fuiste a clases de música? No, papá siempre trabaja Yo también debo trabajar ¿Quieres venir conmigo? Verás a un pirata de verdad ¡Sí! ¡Sí! Bien Ven aquí Vamos No me sueltes No me sueltes No, no, no. No, 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 no. ¿Eres un pirata de verdad? ¿Yo? Claro. Capitán Dan, bienvenido a bordo. En ese caso, soy César, el contramaestre. Sonia, marinero. Cook, soy Cook. ¿Qué? Yo soy el cocinero del barco hambriento. No toques. Un poco. De acuerdo. ¿Qué haces aquí? Pensé que yo vendría a recoger a Esteban. ¿Por qué no me contestabas? Bueno, perdona. María se llevó a Lúchica a algún lugar. ¿Qué? Entonces ella lo secuestré. Eso es justo lo que va a decir. Lo conozco. Será mejor que lo llames. Y dile que ambos están bien aquí. ¿Quieres que lo haga yo? No, no. Tengo tiempo sin ver a mi hijo. Lo vendría a buscar enseguida. ¡Mamá! Gracias. Entonces hagamos algo. Antes de que se meta la policía. ¿A qué te enfrentas? De cinco a doce años. Es un delito grave. Teniendo en cuenta que la roba ya secuestró a su hijo una vez. ¿Cómo está todo? Así es. ¿Quiere entonces enviarla a prisión de nuevo? Lo que quiero es encontrarlo, ¿bien? Por supuesto. De acuerdo. Vamos a hacerlo. Escriba una declaración. ¿Está dispuesto a hacer lo que sea por su hijo? Como cualquier padre. Dígame qué piensa, señor Klepp. Cuando su hijo crezca, ¿cree que le agradecerá todo el cuidado? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Bien hecho. Era necesario. Si ella va a la cárcel, es mejor para todos. Tú, yo, Esteban. Débil. Soy Dan, amigo de María. Dejó su teléfono aquí. ¿Quiere dejar un mensaje? Era necesario. Si ella va a la cárcel, es mejor para todos. Tú, yo, Esteban. De cinco a doce años. Es un delito grave. Teniendo en cuenta que la roba ya secuestró a su hijo una vez. Siempre olvidas todo en la noche. Siempre olvidas todo en la noche. Mi mamá nunca olvida nada. Cuando su hijo crezca, cree que le agradecerá todo el cuidado. Débil. ¿Bien? Yo también. ¿Cuándo va a venir, papá? No te muevas. Mírame. Oye. Entiendo tu estado de ánimo. Pero estar en prisión no te ayudará a ti. Ni a tu hijo. Entiendo. Pero es mi hijo. ¿Y Gleb? Hola, mamá. Siento no... haber venido en un tiempo. Luchi creció. Se parece más a ti. Mamá, yo... me separé de María. Luchi la hecha de menos, y puedo verlo. No te lo he dicho, pero... ella no es su madre. Bueno... vine... porque en serio yo... no sé qué hacer. Mamá, ayúdame. entity... ¡Presta atención! ¡Pueden haber fuertes olas en el horizonte! ¡Sí, Capitán! ¿Está despejado? ¡Sí, eso creo! ¿Papá? Hola, hijo. Siento llegar tarde. Recógenos, vamos. Papá, ¿puedo seguir jugando con mamá? No. ¿Por qué? Papá tiene muchas cosas que hacer. Ve con papá, pero no olvides tus deberes. ¿Mano? Mamá trabaja aquí y ahora yo soy un pirata. Genial. Mamá, ¿papá también puede ser un pirata? Si quieres, ven mañana. Y trae también a Luchik. Papá tiene mucho trabajo. No podrá. Papá ya no tiene trabajo. Fue despedido. ¿Y sus pantalones? Esos se ensuciaron. Los otros están en el armario. Bien. No le des más de esa porquería de la cafetería. De acuerdo, pero no vi nada malo. ¿Y si se enfermaba? Todos en la oficina comen ahí y no se enferman. Lo quieres para ti, pero no sabes cuidar a un niño. Aún le falta inglés, música y arte. También verifica sus lecciones. No es necesario. Sabe demasiado, ¿no? Tranquila. Vamos, tenemos que irnos. Espera. Espera. Andando. Vamos. Vamos. ¿Quieres? No, gracias. Sé que quieres lo mejor para tu hijo. No sé qué es lo mejor para él. Él es tu... nuestro hijo. Pero ella se lo quiere quedar. Tal vez debería. Ella lo dio a luz después de todo. Lo crió mientras tú... y yo no. ¿Ya te rendiste? ¿Olvidas que te robó, te engañó e incluso mintió? ¿Ya lo olvidaste? ¿Qué sugieres? Esteban necesita algo. Tal vez experiencias nuevas. Así se olvidará por completo de María. El corazón del chico es... muy flexible en estos momentos. Frágil. Gleb, la única salida es que nos mudemos a Inglaterra. ¿Tú recuerdas aquel chiste del dueño que quería a su perro y le cortó la cola a trozo a trozo? Eso haces justo ahora. Solo hazlo. ¿Cuándo crees que encuentres otro trabajo? No lo sé. ¿Se te acaban las opciones? Sí. ¿Sabes que pronto no podrás tener ni la casa ni a tu hijo? Tarde o temprano será así. Esteban tiene un abuelo en Inglaterra que solo sueñe con tener un heredero. Si nos lo llevamos, cualquier problema se irá. ¿De eso se trata? Me preguntaba por qué habías vuelto tan pronto. ¿Tu papá olvidó mencionarte en su testamento? Adelante, da a luz, tú. Gleb, yo no puedo volver a tener hijos. Te ofrezco una solución a todo. Si mi padre tiene un heredero, tendremos una buena vida y el chico un futuro brillante. Lo tenías todo planeado. Lo hago por nuestro bien. Hagámoslo. Mañana ve por tu hijo. Y yo haré el resto. Bien. Está bien. Parece un buen chico. Ajá. Y se parece a ti. ¿Y cómo has estado? Bien. Sin trabajo. ¿Y eso por qué? ¿Era la vida familiar o el trabajo? Ya veo. ¿Y te sientes bien? Dime qué piensas hacer ahora. Empezaré una nueva vida. ¿Dónde? ¿En un pueblo? No. Inglaterra. Vine a despedirme de ti. ¿Ya te vas? ¿Qué hay del tío adinerado queriendo entregar su alma a Dios? Casi. El padre de Cristina quiere dejarle su herencia a su nieto. Así que vimos una oportunidad de vivir bien los tres. ¿Sabes, Gleb? No le estoy viendo mucho sentido a eso. Él aún tiene mucho por vivir. Sí. Te quitarán a Luchik para... criarlo como un príncipe. ¿Y qué hay de lo que piensa? ¿Se te ha ocurrido pedirle su opinión? Técnicamente lo estás vendiendo. ¿Qué? Papá, ¿cuándo nos iremos con mamá? Nunca. Preparemos nuestro equipaje... a Inglaterra. ¿Y mamá irá? No. Toma. ¿A quién llama mamá? A María. ¿Y qué hay de Cristina? Es algo genético. Bueno, Gleb... a quien él decida llamar mamá será su madre. Hola. Dan, debo... debo ir al médico. ¿Puedo ir ahora? Sí, pero trata de volver a tiempo. Muchas gracias. 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 ¡Génético! ¡Gracias! 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 ¿Estaremos aquí mucho tiempo? No, ya no trabajo aquí. Solo buscaré mis cosas. ¿No volverás aquí de nuevo? No. ¿Y cómo nos encontrará mamá entonces? No lo hará. No creo que vuelva a buscarte. Tal vez lo haga en la torre. ¿Qué? ¿Estás alucinando? Vamos. ¿Vamos con mamá y los piratas? ¿Cuántas veces harás la misma pregunta? Ya te dije que no iremos. Y si un hombre dice no, es no. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Y si un hombre dice que sí, eso es un sí. ¿Entiendes? Aquí está el baño. Espera. No te muevas. ¿Por qué? Oye, ¿por qué la impresora no imprime? Aquí está. Sí. ¿Acaso se ha venido? No te mueve. No te mueve. No te mueve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa. Me iré a Inglaterra para siempre. ¿Alguien más estará aquí? Sí. ¿Tú? Lo siento. No hagas las cosas que yo hice. ¿De acuerdo? Siempre atento con tu entorno. ¿Sí? No me digas excusas. Dije claramente que ese nombre no era el mejor. Tenemos que mantenerlo simple. Es simple si lo haces como digo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Luchik? Oye. ¿Luchik? ¿Luchik? Oigan, ¿vieron a un niño? ¿Esteban? ¿Estás ahí? Hijo. Gleb, ¿qué demonios haces? ¿No puedo estar en paz en el baño? Eres increíble. Toma tus cosas y lárgate. ¿Alguna vez actuarás como un adulto? ¡Cállese! ¡Eso es! ¡Luchik, sal de aquí! Gleb, ¿perdiste a tu hijo? Está abajo, con su mamá. ¿Cómo? Lo vi corriendo mientras gritaba, mamá. ¿Luchik? ¡Luchik! Disculpe, ¿ha visto a un niño? No, lo siento. ¡Luchik! ¡Luchik! Luchik, extraño nombre. Se llama Esteban. No importa. ¿No puedes ir más rápido con esas cosas? ¡Adelántalo! Tranquilo. Si salió, lo veremos por aquí. Ahí. ¡Alto! Es ella. ¿Quién? Esa es su madre. ¿Hay otro ángulo? No. Gracias. Cristina, ¿qué sucede? Hola, ¿todo bien? Se llevaron a Luchik. ¿Cómo? ¿Cuándo? María lo hizo mientras no observaba. Gleb, ¿recuerdas lo que hablamos? Podemos conseguirte esa mesa. Hola. Hola. Disculpe. ¿Cómo estuvo? Bien. Muy bien, ve a cambiarte ahora. No, tenemos espacio. María, hice unas tartas piratas con manzanas. ¿Qué tal? ¿A tu hijo le gustan? Las adora. ¿Eh? Huele bien. Nadie cocina como tú. Se acerca la tormenta. ¿Cook, cómo vas? ¿Está listo? Lo espera. Sí, capitán. El usuario que usted ha llamado no puede ser localizado. María, ¿va a venir tu hijo? Llámalo. Dile que la tripulación está amotinada. El barco no se arpará sin él. ¿Qué demonios haces con mi hijo? ¿Viste mi teléfono? Está junto al fregadero. María, ¿alguien pregunta por ti? Te lo preguntaré de nuevo. ¿Dónde está el chico? Irás a la cárcel. No sé dónde está. Estoy segura que esta mujer está mintiendo. ¡Sí, como sea! Un momento, tengo algunas referencias. Por favor, tenga estas facturas y transferencias de la ciudadana, la broba de los últimos años, destinatarios de Alemania, Israel y China. Dígame, María, ¿conoce estos documentos? ¿Los conoce? ¿Cómo lo obtuvo? Nada difícil. María, por favor, dígame dónde envió esas sumas de dinero. Y no vuelva a decir otra vez que son por las deudas de su padre. Aquí hay otro archivo de hace nueve años, donde la ciudadana La Broba aceptó ser niñera para la familia Rogoff, donde, por negligencia de la presente, un niño de siete años sufrió múltiples heridas y quedó incapacitado. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Sí. Jugábamos al escondite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Iré a buscarte. Si no estás listo, igual iré. ¡Mamá! ¡Mamá! Estaba malherido y solo pudieron tratarlo en el extranjero. La familia no tenía el dinero necesario para ello, entonces por eso yo... Fui acusada. Me culpo a mí misma, pero me ocupé de él. Por eso decidí dar a luz. Para salvar a un niño decidió tener uno a usted misma, ¿cierto? Sí. Sí. No vi otra manera para encontrar ese dinero. Y ahí es donde entró, Clep. la hallé por mi cuenta. El chico se recuperó por completo. Sí. Bien. Comprobaremos su declaración mientras redacto un informe de detención por 48 horas bajo sospecha de secuestro. Espere. ¿Entonces me detendrá? Pero no he hecho nada. Oiga... Escuche. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo? Por favor, dígame. ¿Lo están buscando ahora? Lo estamos buscando. ¿Dónde está mi hijo? No puedo ir a la cárcel. En eso estamos, tranquila. Clep, ¿le crees? Silencio. Escuche. No puede hacer esto, por favor. Yo... Yo no hice nada. ¡La broma! ¡María! ¡Espera! ¡Hey! ¡Alto ahí! ¡Hey! Lo siento, oficial. Lo siento. ¡María! ¡Síguelo ahora! ¡Espera! ¡Dije, espera! ¡Suéltame ahora! ¡Silencio! ¿Qué hacías en mi trabajo? ¿Qué? Te pude ver por las cámaras, María. ¿A dónde te llevaste a mi hijo? ¿Pero qué dices? Yo ni siquiera sé dónde trabajas. ¿Con quién se fue Luchi? No lo sé. Pero no era yo. Escucha. Tal vez vio a alguien parecido y la siguió hasta algún lado de esa misma zona. Bien. ¿Por qué te fuiste de la cafetería? Para lo del aborto. ¿Qué? Lo del aborto. Ven aquí. Explica. ¿Estás embarazada? Sí. ¡Demonios! ¿De quién? ¿De tu amado Igor o el pirata? ¿Por qué sigues con eso? ¡De ti! Espera. ¿Qué hay de Igor? Lucían felices en la fotografía. Ese fue Luchik tomando fotografías. Estamos los tres en la foto. Puedes verlo. ¡Ay! ¿Lo ves? Salimos los tres en ella. Mientras trabajabas, tu querida María te engañó con tu chofer. Usar un niño para desviar tu dinero es bastante conveniente. María. ¡Alto! Espera un segundo. ¿A dónde vas? Voy a buscar a mi hijo. ¿Tuyo? María es mi hijo. Como digas. Solo dime dónde fue que lo perdiste. Yo no lo perdí. Solo se esfumó. En el trabajo. Bien. ¿Dónde queda? ¿Ahí? ¿Ahí o ahí? ¿Dónde es? ¿En verdad no lo sabes? Dime para qué viniste. Si no me crees, entonces vete ahora mismo. Yo misma iré por él. Entrégame a la policía. Hazlo de una vez. Estaré 15 años en prisión. Hazlo. Si con eso estás feliz, aprovecha el momento. Entrégame ahora. Hazlo, Gleb. ¿Qué estás esperando? Silencio, quédate aquí. ¿Recuerdas dónde hablaste con Luchik antes de que se fuera? Hablaba sobre una torre y una tontería sobre donde lo hallarías. No le entendí. No son tonterías. ¡Suéltame! Espera. No comprendo. Espera. ¡Alto! ¡Alto! Luchik ha preguntado cómo vino al mundo. No. Inventé una historia. ¿Qué historia? ¿De qué hablas? ¿Cuál historia? Bueno, presumiste que trabajabas en una torre alta. ¿Y? Prometiste llevarnos, pero... Bueno, lo olvidaste. No lo hice. Sabes que estaba ocupado. Sí. Incluso sé con quién. ¡Alto! ¡Espera, espera! Solo cálmate un segundo, María. Basta. 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 Bien. Bien. ¿A dónde vas? Mi trabajo no queda por ahí. Queda por allá. Una gran torre se erguía cubriendo todo. Era tan oscura su sombra... Que el sol parecía... Parecía que nunca iba a brillar otra vez. ¡Gracias! 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 Una gran torre se erguía cubriendo todo. Y era tan oscura su sombra... Que el sol parecía no brillar. Un hombre vivía ahí... Y nunca abandonaba su torre... Porque siempre estaba ocupado trabajando. La torre era tan alta... No está aquí. ...que por poco tocaba el cielo y las estrellas. Y Yuri nos debe estar buscando a los dos. No entiendo nada. El hombre tiraba corazones de manzana... Desde lo alto en su enorme torre. Tenemos que hacer algo. Y un día una chica pasó por debajo de esa... Anunciarlo en la radio. Y el corazón de la manzana... ¿Qué piensas? ...cayó sobre ella y pensó... Voy a subir a esa torre y ver quién está sentado ahí. La chica subió a la torre y se encontró con el hombre... Que siempre trabajaba y comía tantas manzanas. Ambos se juzgaron y tuvieron... Nuestro hijo desapareció. ¿Y cuentas cuentos? Pero el hombre tenía que volver a trabajar... Y tuvo que dejar a la chica sola en lo alto de la torre... Sin saber cómo regresar. Salgamos de aquí. Vamos. La chica está aquí abajo por nueve meses. Vamos, María. No, no me puedes obligar. No puedes hacer esto toda la noche. Sé que es de aquí. Vamos, María. Sé que es de aquí. Yo lo sé. Vamos. Vamos. No. No. Luchik. 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 María. María. Luchik. 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 Y un día, una chica pasó debajo de esa misma torre, y el corazón de la manzana cayó sobre ella y pensó, Voy a subir esta torre y veré quién está sentado ahí. La chica subió la torre y se encontró con el hombre que siempre trabajaba y comía tantas manzanas. Ambos se gustaron y tuvieron una conexión casi inmediata, pero el hombre tuvo que volver al trabajo. La chica no supo cómo regresar, así que tuvo que bajar durante nueve meses, pero luego pensó y decidió subir. Para conocer al hombre de las manzanas, las nubes eran oscuras, pero la chica hizo que el cielo se volviese más brillante. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Preguntó él. La chica no quiso responder porque el hombre de la torre parecía demasiado serio, pero había algo en él que a ella le gustaba. Y ella no lo sabía. El hombre esperó que ella contestara. Como no lo hizo, volvió a preguntar. ¿Quién eres tú? Y ella dijo, soy mamá. ¿Y tú quién eres? Soy papá. Y entonces, un rayo de sol cayó sobre ellos. Y ese era yo. ¡Luchik! ¡Mamá! ¡Papá! Hijo, hijo, ¿cómo llegaste hasta aquí? Pensé que me habías dejado solo. No, no. ¡Mamá! ¿Buscas a tu mamá? Papá y yo te hemos estado buscando. ¿Fue porque arrojé la manzana? ¡Miren, Luchik! ¡Miren, Luchik! ¡Miren, Luchik! De acuerdo, los tenemos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!